Un hombre fue encontrado muerto la mañana del domingo detrás del cementerio municipal del factor Inagua. El cuerpo sin vida del hombre, identificado como Dioris Antonio Santos, alias Yoyito, presenta múltiples heridas y hasta el momento se desconocen las razones que provocaron el hecho. Tampoco los autores del crimen. Lo encontraron tirado así, cerca de una parcelita de mí. No tienen ustedes algún seguimiento de cómo fue, si fue para atracarlo. No sabemos, porque él andaba en un motor y el motor no aparece. ¿El motor no apareció? No aparece todavía. Y ahí fueron, según un vecino, lo llevaron en un carrito a esa hora de la madrugada y lo tiraron ahí. El carrito se fue. Entonces el vecino llamó un hijo mío de crianza, que es pastor evangélico, y le dijo, Rafa, aquí tiraron unas cosas en un carrito. Entonces cuando Rafa se levantó dijo, llame a la policía, Zafiro. Zafiro llamó a la policía, pues se tiró. Luego vinieron a la policía y recogieron el cadáver y lo bajaron a Náhuatl al hospital. Eso fue a qué hora, ese caso. ¿Cómo le vamos a poner el horario? Como de cinco. A la madrugada. A cinco de madrugada. De la madrugada de hoy. Sí. El cadáver fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses del Hospital San Vicente de Paul, en esa ciudad de San Francisco de Macorís. NTN, Giovanni Paulini.